Música Pues ahí es una trenza, están entrelazando, miren Uy, qué bonito, eh Vénganse, por favor, urge que se vengan los tuplas Yo la estoy pasando de lo mejor, padrísimo Ya tal vez que no veía danzas, música de viento Castillo, gente colorido, sol, calorcito Cervecitas, mezcal, comida Ahora les tocan a las de azules, hacer la trenza Música Y agárrense porque miren ya están armando el castillo para el rato Nueve, ocho, nueve, diez de la noche Al fin, bueno, hoy ya nos quedamos aquí en los tuplas Y no faltará aquí unos de hospedaje Pues aquí la gente gozando de sus lanzas, miren Saludos paisanos, quizás estén viendo algunos a sus familiares Pues ahí está, por medio de las cámaras Bendito internet, que aquí pues miren Ahí está la amiga grabando también Yo tengo la oportunidad de grabar Bueno, pues se acabó Vamos a darles un aplauso Con este solazo, bien que se lo merecen Estamos aquí con la familia Santos Díaz Oiga, ¿cómo rifa el apellido Santos? Ah, sí, aquí todo el pueblo Santos, Hipólito, Saavedra, Basilio Nosotros somos Santos Díaz Perfecto, que viven allá en Toluca Viven en Toluca En el Estado de México Del frío al calor Eso Pero no abandonan su creencia Ah, no, es lo máximo Sí A veces nuestros pueblitos si quiere estarán medios oscuros, pinchurrientos Pero son nuestros Nuestros Como dice la canción de Joan Sebastián Un pedacito de cielos de nosotros acá Sí, exactamente El río Las huertas de sandías allá por mayo El santo jubileo La gente es muy católica Bueno, pues un saludo a ustedes Y para todos los de Ostutla Que están allá en Lumberton En Carolina del Norte La familia está Y en Canadá Tenemos familia En Washington, Canadá Pues casi otro Ostutla Está de aquel lado No, mi señor sí es de Toluca Ah, sí Es este Toluqueño Toluca, buen gente Sí Órale No mata nomás Taranta Gracias, eh Por aquí nos estamos viendo Órale, gracias Sí, claro Órale Buenos videos Sí Andamos en los pueblos Sí Claro Y así es lo que debemos de hacer Claro Para que la gente conozca Muy bonito Ándale, que estén bien Sí, órale Bueno, pues ahí están la gente De Ostutla Que vive en Toluca Mire, cómo, cuánta gente Me estoy encontrando Y ahora me dijeron Que la gente de Ostutla Está hasta en Canadá Ojalá que alguien Que nos esté viendo en Canadá Nos diga Hey Yo me llamo fulano tal Y vivo en Canadá Otros viven en el estado Siempre verde de Washington Y otros en Carolina del Norte Y bueno La gente de Ostutla Está donde quiera Vámonos